Hola que tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Atención, el máximo dirigente del equipo tiburón del Junior de Barranquilla, el señor Fouacar Dalla, entregó novedades acerca de los refuerzos del equipo tiburón para el segundo semestre del año. Pero confirmó ya la presencia de los zagueros centrales Víctor Moreno, procedente del Independiente Medellín y Oliveira, el zaguero central, el Turro Oliveira, que militó en el Atlético Nacional y que actualmente está jugando en el Banfield de Argentina. También habló de cinco refuerzos, un volante ofensivo que es Pablo Rojas y de dos delanteros ya bien adelantados, uno de ellos se trataría del argentino Gonzalo Lencina. Habla Fouacar en el homenaje que le hizo el equipo tiburón y la afición a Sebastián Viera. El arquero Santiago Mele, ¿ustedes ya enviaron una propuesta a Plaza Colonia? Estamos en eso. ¿Qué depende? ¿Se busca un préstamo o una contratación? ¿De qué depende? Estamos hablando de un préstamo con opción de compra. Tom Fouacar, y además de Santiago Mele, ¿qué puesto le ha pedido Hernan Darío Gómez que refuercen? ¿Qué nombres concretos hay? ¿Cómo está el tema de Gonzalo Lencina? Estamos por cerrar dos centrales, un volante de primera línea, dos delanteros. ¿Ya hay uno que es Rojas? ¿No sabía vosotros? No. ¿Benzina? Correcto. No, Rojas es como un volante ofensivo. Correcto. ¿Cuál? Lo de Santiago Mele depende de qué específicamente, porque ustedes enviaron una propuesta, ¿y cuál es la resolución que les da a Plaza Colonia? Están estudiando la oferta nuestra, no nos han respondido todavía. ¿Y Víctor Cantillo? ¿Hay posibilidad de que vuelva el equipo o está completamente descartado? Ninguna posibilidad. ¿De esos nombres que dicen que ya están casi listos, hay algún nombre que nos pueda adelantar? ¿Los centrales, Holanda, algún nombre? Bueno, los centrales, el artículo Olivera, el jugador nacional del año pasado, y Víctor Moreno, el del Medellín. ¿Pero cómo es lo de Víctor Moreno? Es un canje con Medellín por Brian León. ¿Y cómo va a ser la situación? Porque el jugador termina apenas el 28 de junio de jugar la Copa Libertadores. Tendrá que tener descanso, ¿no? No sé cuándo vendrá, pero el negocio está cerrado. Y Víctor Moreno ya firmamos. Víctor Moreno, Santiago Gómez. Víctor Moreno. Víctor Moreno.